Buenas, soy Miguel Esteban, trabajo en la multinacional Sopra Esteria. Me dedico principalmente a temas de agilidad, coaching sobre los equipos y os voy a contar en qué consiste GitFlow, que es algo que está últimamente en auge y que todo el mundo está implantando, que nació con un poco de casualidad, como un post de un gurú y se ha convertido en algo muy extendido en los equipos. Básicamente es un modelo de branching, un modelo de ramificación, es un flujo, es una metodología, pero que después ha evolucionado y se ha convertido también en algo que está soportado por comandos y ayuda muchísimo a la gestión de los repositorios de tipo Git. Incluso aporta buenas prácticas que ayudan a gestionar todo de forma correcta y de forma eficiente. ¿Quién fue la primera persona en hablar de esto? Pues un señor que se llama Vincent Drinsen, que es holandés, que es un gurú de Javascript y de Node. También conoce mucho de Git y un día pues publicó un post en su blog relacionado con, bueno, pues propongo un modelo de branching exitoso que funcionará en vuestros equipos y fue una revolución, se convirtió casi en una práctica. Ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo habla de, oye, ¿conoce GitFlow? ¿Lo utilizáis o no lo utilizáis? Incluso mucha gente ha dado un paso más y lo está evolucionando dentro de su organización, como hay muchísimos tipos de organizaciones que trabajan de forma diferente, con muchísimas casuísticas, pues digamos que la gente ha llegado a un punto de evolucionarlo y de buscarle el máximo partido eliminando cosas que no sean necesarias de este modelo y pues tiene una gran aceptación y es bastante interesante porque básicamente tiene lo mejor de los dos mundos. Está centralizado como SVN y también está descentralizado. Entonces, pues permite que muchos equipos trabajen de forma independiente entre ellos, siempre pasando por el repositorio central, por el Origin y esto nos ayuda a no tener siempre el riesgo de emergear o hacer cómics sobre un trunk, sobre un repositorio que está utilizado por mucha gente, que es utilizado por mucha gente y digamos que elimina ese factor de riesgo y siempre integra código en fases muy tempranas de forma que los equipos puedan trabajar de forma independiente y al final va emergeando su código hasta llegar a la rama principal o máster. Si queréis conocer algo más sobre el modelo de GitFlow, pues podéis hacer el curso en este enlace.